Hoy volví a nuestra calle y la vi más vacía Por cada día que pasa está más fría Pero yo voto, piénsate tanto de corto Suelo llevarlo bien a otra Que tu nombre vuelve, mi mente se pierde Nada lo resuelve y es Tente con todo, dame cosas pa' que no Poder, amor, nunca deja de doler Siempre vuelve a aparecer el recuerdo del ayer Juro que no quiero nada, pero cuando se me acerca quiero todo Que no quiero vestidos ni chocados desde ese mismo pared Quiero desear veneno, que no me enamoré Soy el perdedor de los dos, de los dos Baby, my love, que fue que pasó Yo no soy tu dos, no se rompió No me voy a dejar, soy mi corazón No me voy a dejar, soy mi corazón Quisiera que salgas de mi cabeza, no puedo dormirme Soñarte, me estresas y tú que vi pasaré De la tristeza, tú eras la chumpea Mucha pérdida No me voy a dejar, no me voy a dejar, no me voy a dejar No me voy a dejar, no me voy a dejar Te alejo y no te quiero ver ni cuando me levanto No sé qué cara, cuida lo que estaba pensando No sé por qué siempre me equivoco, no te elijo Te voy a hacerle caso a cualquier tipo Es que la gente nos baila y el karma ya tiene una duda contigo Y eso yo lo sé Quizás que nada después me he perdido No tiene sentido intentar otra vez No me repites algo que ya sé Ninguna de las veces que paré No fuiste tuyo, también te lloré Aprendí y te acuerdas a ti Estás en mi mente y no en mi habitación Ya no es lo mismo si acá no estás Tú me decías que por mí te morías Pero era otra la que prefería Intenté darte mi chance No supiste aprovecharme Tengo, sostengo, ya sé pa' juntarte Espero que te la acabe Hoy en día de la mañana No sé por qué siempre me equivoco ¡No! No, 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 no! Jamás te importó ¿Qué pasó entre nosotros dos? Nena, por favor, no hables de amor